Te quiero confesar Que en el primer día en que vi tu cara Me enamoré de ti No quiero perjudicar Nuestra amistad con palabras necias Pero no aguanto más Yo quiero saber si tú puedes ser Más que sola amiga Te quiero invitar a compartir El resto de nuestras vidas De nuestras vidas Me siento tan feliz En los bellos momentos Que estamos juntos Que estamos juntos Eres mi amiga Pero yo quiero más Quiero que siempre estés a mi lado Toda una eternidad Yo quiero saber si tú puedes ser Más que sola amiga Te quiero invitar a compartir El resto de nuestras vidas Yo quiero saber si tú puedes ser Más que sola amiga Te quiero invitar a compartir El resto de nuestras vidas De nuestras vidas Te quiero invitar a compartir Te quiero invitar a compartir